Vamos a operro Yo lo voy a campear Vamos como veinte y cinco seguidas mas o menos No se me ande metiendo con un pinche sniper conmigo Perro Perro Campero No eres sniper pero eres campero No lo hubieras visto como lo aje Mira, me paso por la izquierda el pinche balazo A ver, yo voy a sacar un clientel Sin mojarse Sin mojarse